Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza donde aquí vas a encontrar lo mejor. Abajo costo con los mejores resultados. Y hoy te traigo una mascarilla para tener el escote con una piel hermosísima. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar como hacer una mascarilla natural a bajo costo para que tengas una piel de tu escote hermosa y linda como la mía. Vámonos. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta hermosa mascarilla para nuestro cuello y escote. Quiero decirle que vamos a usar el ingrediente principal que es, miren, como ustedes pueden ver aquí, la manzanilla. Vamos a necesitar dos cucharadas grandes de manzanilla y pueden usar esta que venden en sobrecito que yo la compro para hacer los té. Al abrirla, como ustedes ven aquí, cada un sobrecito va a hacer una cucharada. Así que tenemos dos cucharadas de manzanilla. Aquí tenemos dos cucharadas de aceite de oliva. Tú puedes usar cualquier aceite que tengas en la casa. En una cucharada pequeña de agua vamos a introducir tres aspirinas, dos y tres. La vamos a poner en una cucharada pequeña de agua para que se vayan diluyendo. Y vamos a necesitar una cucharada grande de miel. Lo primero que vamos a hacer es, donde tenemos la cucharada grande de miel, vamos a poner las dos cucharadas grandes de manzanilla. Le vamos a agregar las dos cucharadas de aceite. Y ahora lo que vamos a hacer es, que ya teniendo nuestras tres aspirinas diluidas en el agua, como ustedes ven aquí, rápidamente se diluyen en una cucharada pequeñita de agua, la vamos a poner también. Y ahora vamos a mover todos los ingredientes. Y así, despacito, vamos a ir moviendo todos los ingredientes para integrarlos bien. Es una mascarilla muy buena, que va a relajar su piel, la va a hidratar, la va a esfoliar, a rejuvenecer. Es una mascarilla que a mí me encanta, ya que deja la piel hermosa. La manzanilla tiene un efecto muy relajante, calmante y desinflamatorio para nuestra piel. Y una piel que se cuida con lo correcto, siempre va a ser una piel agradecida, que va a lucir muy bonita. Así que después de mover todos los ingredientes, vámonos por allá, que te voy a enseñar cómo la vamos a usar. Esta mascarilla es para hombres, para mujeres y para todo tipo de piel, ya que la puedes usar en tu cara también. Así que, vámonos. Y aquí estamos con nuestra mascarilla y lo primero que vamos a hacer es quitarnos nuestro maquillaje, lavar nuestra carita. Recuerda, siempre las mascarillas las vamos a poner cuando tenemos nuestros rostros sin maquillaje y bien limpiecitos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ponerla con movimientos circulares. Estamos haciendo el dos por uno, nos estamos poniendo la mascarilla y a la vez estamos dando masajes faciales a nuestra cara. Así que con movimientos circulares vamos a empezar desde la cara y ahora la vamos a ir llevando al cuello con movimientos circulares y estirando nuestra cabecita hacia arriba. Y ahí la vamos llevando al escote siguiendo los movimientos circulares. Es una mascarilla que te va a enfoliar la piel, que te la va a rejuvenecer y vas a sentir la diferencia. Recuerda que la piel que no esta flacida es una piel que nos hace lucir mas joven, es una piel bonita. Es una piel que no te tienes que poner tanto maquillaje cuando no tiene flacidez, porque simplemente te vas a ver mas joven y mas bonita. Pero esa flacidez hay que cuidarla todos los días con una mascarilla natural y con los masajes faciales. Busca en YouTube Rosa Egi Masajes Faciales y ahí tengo los tres mejores masajes faciales de corazón, de pulpo y horquilla. Así que vamos a ponernos dos o tres capas de esta mascarilla y la que te quede la puedes guardar en el frío hasta que se termine. Recuerden lo que siempre les digo, todo lo que es frío es muy bueno para la piel y les repito esto, porque la mascarilla, la que te quede, la vas a guardar en el frío y todavía entre más tiempo lleve en el frío, va a estar mejor. Así que con movimientos circulares vamos a masajear bien nuestra carita, el cuello y el escote. Y ahora lo vamos a dejar 30 minutos. Esta mascarilla de manzanilla te va a encantar, pero más te va a encantar como te va a mantener la piel desde el primer momento que te la estás poniendo. Recuerda que nuestra piel se alimenta mucho de las mascarillas y en este canal tenemos un sinfín para que tú escoja todas las que quieras usar. Y recuerda, así como nosotros comemos diferentes alimentos, así se va a alimentar nuestra piel y va a estar muy feliz de la que estemos cuidando y vamos a tener los mejores resultados. Si es primera vez que estás pasando por aquí, suscríbete que en este canal tenemos de todo para ti y para mí también. Así que ahora me la voy a dejar 30 minutos y ya regreso con ustedes. Simplemente una mascarilla más de colección y que te va a encantar. Así que ahora me la voy a dejar 30 minutos, después me voy a bañar con agua tibia y agua bien fría para cerrar los poros y ya regreso con ustedes. Y aquí estamos de regreso, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido una receta más de colección de belleza de la X para que tengas esa piel hermosísima de tu escote. Para que puedas usar cualquier ropa escotadita y que todos digan, pero qué lindo escote tiene esa señora. Y hablando de todo el mundo, recuerda que todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera vivir. Lo más importante es que tú vivas tu vida como tú quieras vivirla y dejar que cada quien viva como quiera. Le mando muchos besitos, muchas bendiciones y ya ustedes saben, tienen una cita conmigo en el próximo video. Y recuerda, pasa por los corticos que ahí siempre estoy con ustedes. También sígueme en Facebook, Instagram y TikTok para compartir siempre en la familia que somos. Muchos besitos y que Dios me los cuide y me los bendiga. Bendiciones.